Hay un bug que permite que tu personaje haga cosas raras y para esto necesitas el deco smash y otra persona tendrá que tener el martillo de choque, ahora tienen que usar el martillo y cuando salgan volando usarán el deco smash y con esto ya estaría todo, ahora pueden ver a su personaje haciendo esto. Ahora si cambiamos algún arma todavía tendremos el efecto del deco smash y además si usamos el fusil de ojo rojo podremos ver por debajo nuestro. También podemos buggear al personaje si miramos hacia arriba o hacia abajo y lo mismo podremos hacer si quedamos noqueados. Y un saludo para los últimos suscriptores del canal y si quieren aparecer en esta parte no olviden suscribirse.